Una cuestión de tono. Vecino, Carla desaparece el miércoles 12 de diciembre a las 7 y media de la mañana. Apoyen el vecino para buscar a Carla. Apóyeme para encontrar a Carla que solo tenía 15 años. Carla, tu papá, tu familia, no va a parar esta lucha hasta que Carla no aparezca. Le agradezco a la policía que está buscando. A los vecinos le dejo que me acompañan por Carla. Carla, tu papá, tu familia, no va a parar hasta que me aparezca. Que aparezca, Carla. 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 en la mañana, basta esa aparición de padres, de familia, de todo el vecino, no van a parar hasta que caiga la gente que está pasando, aparezca, hoy es mi hija, mañana puede ser el otro, da la gente que está pasando, que aparezca identifica, gracias a toda la policía le está haciendo todo lo posible, para que aparezca, esto no es política, es por cada auténtica zapata, se desapareció, el miércoles 12, a las 7 y media, iba al colegio, al colegio no llega, carla auténtica zapata, su papá, su familia y todo el vecino, no van a parar hasta que el cívico zapata aparezca, sea la auténtica, toda la organza, hasta que aparezca, sea la auténtica, que aparezca el carne, Célvica zapata, que parezca la auténtica zapata, ¡No parezca, cabra! ¡No parezca, cabra!